Ya estamos en RSR Deportes con todas las noticias deportivas nacionales e internacionales contadas de una manera diferente por Radio Santa Rosa en los 1500 AM y 105.1 FM Sur Hola amigos de Radio Santa Rosa, hoy iniciamos una edición más de RSR Deportes ahora también nos puedes escuchar a través de las plataformas digitales Facebook y Youtube y también pueden seguir sintonizando la señal radial 1500 AM y 105.1 FM Sur hoy un programa en el cual les hablaremos sobre los premios DAVEZ también lo que será esta lista de convocados para el día viernes en la cual Ricardo Gareca lo dará a conocer lo que será nuestro partido ante la selección uruguaya y como todos los días tema de polideportivos y sin más preámbulos vamos a presentar el programa sin antes a Alan Rodríguez Alan, un gusto saludarte ¿Qué tal Christopher? Saludar también a nuestros amigos de Radio Santa Rosa tú ya lo anunciaste, los premios DAVEZ donde teníamos a un candidato en este caso a nuestro técnico de la selección nacional de fútbol Ricardo Gareca el técnico quien ha hecho mucho por nuestra selección peruana Christopher, llegamos a un mundial con él ganamos varios partidos en condición de visita lo que no hacíamos muchos años y llegamos a una final de Copa América entonces creo que ha sido bastante relevante lo que ha hecho Ricardo Gareca por nuestra selección peruana y está claro que era uno de los candidatos para esta premiación bien, lo que presentaba Ricardo Gareca en su momento antes de conocer la nómina de los tres últimos que iban a quedar en este caso quedó Guardiola por el Manchester City quedó Jurgen Klopp que es el actual DAVEZ como el mejor técnico y también estaba Mauricio Pochettino por el mérito de estar en la Champions por primera vez por primera vez con el cuadro del Tottenham así que son muchos rivales fuertes que ha tenido Gareca para poder llegar pero ha estado entre los cinco mejores que eso ha sido importante y muy relevante por todo lo que ha sido su gran campaña y ahora lo que se viene Alan se viene la convocatoria para lo que será para el mes de octubre vamos a enfrentar en doble partido a la selección de Uruguay un rival ya un viejo conocido donde Ricardo Gareca ahora hará unos cuantos cambios creo que en esta lista de convocados sabemos bien que va a ser un equipo totalmente diferente al que se presentó en estos amistosos y suenan muchos rumores muchas variantes que podrían presentarse por algunas actuaciones ya destacadas de lo que se ha visto en esta Liga 1 Movistar sobre todo lo que está sucediendo en este torneo clausura están apareciendo nuevos jugadores nombres que ya habíamos escuchado anteriormente en otras convocatorias de Ricardo Gareca y hablamos en especial de Alejandro Hover Christopher un jugador que ha estado en la mira de Ricardo Gareca ya en temporadas pasadas cuando el jugador jugaba por el cuadro de Alianza Lima donde también era figura y ahora lo hace con el cuadro de Universitario de Deportes Alejandro Hover quien viene siendo la figura destacable del cuadro crema ha venido haciendo muy importante su ritmo futbolístico también viene siendo figura ha anotado los últimos goles donde le ha dado la victoria al conjunto de la U donde se encuentra puntero en estos momentos del torneo clausura y es un candidato firme para llevarse este torneo y disputar la Copa Nacional entonces vamos a ver cómo le va a Alejandro Hover si sigue con el mismo ritmo para que Ricardo Gareca quizá lo tenga en cuenta para estos próximos amistosos frente a la selección Uruguaya Christopher donde vamos a tener dos partidos de ida y de vuelta como ya estaba programado antes de bueno después de la Copa América ya se habían anunciado estos amistosos bien Alejandro Hover que ha tenido un buen inicio de temporada con la U fue creo que uno de los fichajes bomba que se presentó para este año 2019 salir de Alianza Lima después del 2017 salir campeón 2018 llegar a una final en las cuales no destacó este Alejandro Hover e irse a la U creo que ha sido un salto importante y ¿por qué importante? porque le ha permitido ser figura cosa que en Alianza lo era pero aquí tiene mucho más libertad y más protagonismo en mi punto de vista para que él también pueda generar su fútbol y creo que universitario de deportes con los hombres que tiene se ha adaptado creo que a un fútbol que le ha permitido inclusive a él con todas las virtudes como futbolista que tiene ahora también ser uno de los posibles candidatos para Gareca y a eso también se suma otro jugador que bien es cierto estaba en Europa se desvió y ahora es figura también en la Liga 1 Movistar en la última fecha ha sido uno de los mejores jugadores y también estamos hablando de Yandesa otro de los jugadores que también en algún momento Daniel Amet destacó mucho porque estaba jugando en el Pompeliz de Francia si a pesar de la mala racha que atraviesa su club en este caso el UTC de Cajamarca Christopher Yandesa ha demostrado en lo personal en el tema individual mostrar la jerarquía que ya lo había hecho en ese momento cuando disputaba la sub-20 peruana donde salieron muchas figuras entonces creo que ha sido importante lo que le está dando al UTC lamentablemente en esta clausura no le han acompañado los resultados a su equipo sabemos también ya la salida del día de ayer del anuncio oficial que dio el UTC de la salida de Franco Navarro quien no va a continuar en el cuadro Cajamarquino entonces Yandesa es un jugador importante bastante desequilibrante con bastante dribbling Christopher era una promesa es bien cierto es lo que tú también dices que lamentablemente se desvió en su carrera jugando en Francia teniendo un nivel destacable pero no se pudo mantener luego llegó al Perú se encontró nuevamente con Alianza Lima no tuvo su mejor rendimiento pasó por Sport Guancayo y finalmente cayó en el cuadro Cajamarquino donde está demostrando su mejor nivel o mejor dicho está retomando ese nivel que tenía cuando era un juvenil de la sub-20 bien se espera mucho de Yandesa en algún momento Pablo Bengochea cuando estuvo como técnico interino de la selección peruana era uno de los jugadores que llamaba la atención que tenía algo diferente si hablamos también de Benavente en su momento hablamos de Jordi Reina porque es una de las generaciones que se esperaba mucho más de lo que habíamos visto quizás en años anteriores pero ahora se han quedado unos cuantos con Ricardo Gareca que ha podido rescatar Jordi Reina que sigue siendo considerado Cartagena que también sería una posibilidad de que Gareca también lo pueda llamar ahora también lo que se suma en la Liga 1 Movistar es un portero que ahora bien es cierto siempre se le pidió para la selección que siempre se le ha visto con buenas virtudes en el arco y que solo le ha faltado la oportunidad y muchos dicen que no por no pertenecer a un equipo de peso en este caso vamos a hablar del portero Rivadeneira que ha tenido de las mejores actuaciones de todos los porteros que hemos visto en la Liga 1 Movistar es uno de los arqueros que inclusive ha salvado en muchas ocasiones de unos resultados abultados al cuadro del Deportivo Municipal y sería importante verlo por todo lo que ha ido mostrando durante el año y creo que sería una gran oportunidad para que él también pueda mostrarle a Ricardo Gareca que también puede estar apto en estos amistosos si que casualidad que el arquero del municipal sea rumoreado para esta próxima convocatoria junto a Yandesa pues ambos jugadores en lo personal la pasan muy bien creo que están teniendo bastantes actuaciones destacables pero con su club no le está yendo muy bien así como lo anuncié con Yandesa con el UTC que este torneo clausura no gana ningún partido todavía están este prácticamente ya por pelear la zona de descenso lo mismo le pasa al club de Rivadeneira el Deportivo Municipal en el tema económico no le está yendo muy bien le han quitado dos puntos y en el tema futbolístico en los últimos partidos ha venido cayendo con resultados abultantes entonces vamos a ver cómo le van a estos dos jugadores y a esto también se le suma a Alejandro Jover quien tiene todo lo contrario en lo personal está disputando muy bien muy buenos partidos con el cuadro crema entonces son tres jugadores muy importantes que pueden ser tomados en cuenta para estos próximos amistosos FIFA y Ricardo Gareca tendrá que ver que seleccionado llega finalmente a esta lista de 23 porque vamos a ver también a otros jugadores que nos puedan sorprender quizá ya por fin la convocatoria de Cristian Benavente Cristos mira también tenemos lo de Sergio Peña que está haciendo una buena campaña ha iniciado con pie derecho hay que verlo un poco más creo ha hecho un gol pero creo que hay jugadores más importantes todavía en su puesto y hay que ver si puede ser el reemplazante de Cueva porque lo hemos visto jugar en el Emen de Holanda en su nuevo club de enganche una posición donde Cristian Cueva se desenvuelve en la selección bien en este caso Peña es una posibilidad arrancado bien pero tampoco digo que va a ser convocado directo pero lo que si esperamos es de Benavente no creo que todos esperamos que Benavente sea convocado Allen Bertagini espera que Benavente sea convocado pero tenemos que tener en cuenta algo Ricardo Gareca se ha dado cuenta de algo y eso lo hemos visto en los partidos hemos estado analizando estos partidos que hay que tomar siempre el plan A tenemos que también tener un plan B tenemos que tener un plan C porque enfrentar a los rivales y dependiendo a como están llegando también sus jugadores tenemos que también ponernos en el zapato del otro para poder jugarles a otra manera porque si le jugamos de igual a Brasil de repente jugarle a Uruguay jugarle a lo mismo no nos va a resultar o sea de repente vamos a necesitar un 10 neto que se pueda dedicar a la distribución de balones quien llega mejor en su posición y eso también tiene que tenerla claro Gareca y creo que al ver esta alineación que tuvo con la selección de Brasil creo que le ha aprendido y se ha dado cuenta justamente de estos detalles que cada partido es totalmente diferente y se puede apostar a distintas cosas si hay que ver también lo que puede hacer Ricardo Gareca sobre todo con los próximos seleccionados porque como ya lo mencionamos Cristian Benavente es uno de ellos también podría aparecer nuevas novedades en la saga de atrás también creo que ya debería darle una oportunidad la verdad que sí a Alexander Kalens que viene haciendo las cosas muy bien desde que ha sido convocado creo que Ricardo Gareca sabe su capacidad por eso siempre lo está tomando en cuenta ya en los últimos partidos incluso en Copa América pero creo que todavía no le da ese 100% de confianza para que lo ponga en titular en un partido importante creo que también lo de Luis Abran se lo ha ganado con mucho trabajo mucho esfuerzo ha esperado también su oportunidad entonces creo que Alexander Kalen va a tener que seguir tranquilo seguir trabajando para que le llegue esa oportunidad porque no sabemos si Zambrano o el mismo Luis Abran o los que estén se puedan lesionar entonces tiene que estar al 100% y vamos a ver como tú lo dices Christopher una novedad también en la zona de ataque ahora con lo de Jefferson Farfán que es una baja fija para todo el año vamos a tener que buscar otro atacante quien acompaña a Paolo Guerrero aparte de los ya convocados de siempre Jordi Reina y Raúl Ruiz Díaz bien va a tenerla difícil Gareca porque también ya se dio a conocer una lista preliminar esta lista preliminar que Uruguay y en este caso el maestro Oscar Washington Tavares preparó para lo que será también su lista de convocados oficial ya que también lo va a dar a conocer dentro de poco nada más y entre esta lista siempre lo va a encabezar Edison Cavani y también Luis Suárez que tampoco atraviesa un buen momento en España pero siempre es figura en su selección si la selección charrúa ya tiene su lista preliminar y vamos a esperar también lo del maestro Tavares como tú lo dices Christopher para que pueda anunciar ya a los convocados fijos pero en esta lista preliminar figuran jugadores que resaltan en Europa como casi todos los jugadores charrúas como la vuelta de Edison Cavani quien llega de una lesión complicada que no le ha permitido estar en el debut del torneo de París en su club y también la vuelta de Luis Suárez el pistolero quien llega con una mala racha digámoslo así en el Barcelona también ha atravesado una lesión pero también está Estuani en la delantera ya sabemos lo de Godí lo de Lucho Cáceres entonces creo que jugadores importantísimos en el medio campo podemos encontrar a Torreira entonces vamos a esperar cuáles sean los elegidos para el partido que tendrá contra la selección peruana vamos a disputarlo acá en Perú y también en el mismo Uruguay entonces un partido de ida y vuelta digámoslo así con bastante roce internacional Christopher dos selecciones que vienen haciendo las cosas bien por nuestro lado llegar a la final de la Copa América ha sido meritorio por el trabajo que veníamos haciendo pero hay mucho mucho todavía por trabajar y sobre todo cosas que corregir bien porque se viene también otra próxima Copa América el año pasado el año que viene perdón se viene también lo que viene las eliminatorias que empieza desde marzo del próximo año mira ya se va a acabar el año y ya tenemos que tener en cuenta muchas cosas en las cuales la selección peruana va a ir mejorando va a ir sumando otros jugadores que va a ser importante verlos de aquí en adelante y así nos vamos a una pausa comercial y al volver todo lo que ha sido la ceremonia y la premiación en el The Best Awards una pausa comercial y regresamos con más aquí en RCR Deporte Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos fulvito y volei cumpleaños 15 años bodas despedidas baby shower contamos con amplias áreas verdes zona de parrilla servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para fulvito y volei además de playa de estacionamiento privado ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel no esperes más y haz tu reservación al whatsapp 976-199-425 o 976-373-618 Radio Santa Rosa 62 años llevando buenas nuevas en tu vida Santa Rosa buenas nuevas en tu vida y estamos de vuelta aquí en RCR Deportes vamos a dejar de lado todo el tema de la selección peruana y vamos a hablar de lo que ha sido la gala de los premios Daves este premio esta premiación que lo viene organizando ya la FIFA hace ya cuatro años atrás donde se ha tenido muchas sorpresas y lo que se ha presentado el día de ayer con muchas novedades con respecto a la no presencia de Cristiano Ronaldo en la premiación ya dando a entender que él no lo iba a ganar y estaba entre Virgin Van Gaal el holandés y estaba entre Leo Messi Alan si una premiación muy polémica Christopher porque muchos este apuntaban al defensor holandés no para llevarse este premio de Daves pero finalmente se lo ha llevado Leo Messi no el jugador argentino quien en todo este año no lo ha pasado muy bien pero digamos que tampoco le ha ido mal no ganó la la liga española no pudo con la copa del rey recordemos y tuvo esa remontada frente al Liverpool quien finalmente salió campeón en la Champions League entonces muy discutible creo que esta premiación pero finalmente creo que las votaciones fue más no fue por títulos creo que fue por más por la categoría de jugador por el rendimiento por el rendimiento por la presencia de todo el año creo que Lionel Messi no sé si ha sido figura en todo el año con el Barcelona también hay que sumarle que esto cuenta también con la selección porque también no le ha ido muy bien pero creo que ha tenido buenas actuaciones y entonces no sé si sea bien merecido esta premiación de la vez pero hay que respetar las votaciones son las que mandaba y finalmente la ganó Lionel Messi hay que tener en cuenta que son los periodistas los capitanes de las elecciones quienes han estado votando y también a eso se suma a lo que ha sido también los mismos hinchas que también parte del público ha sido también protagonista al votar justamente en la página de la FIFA en estos premios de a vez Lionel Messi quizás uno de los premios al igual que el de Luka Modric uno de los más cuestionados y no por el rendimiento quizás del jugador por el tema personal sino por el tema en conjunto de grupo no ganó la Champions no ganó la Copa América ha ganado solo un título estatal que viene a ser la Liga Española más de ahí no se le ha visto y eso es lo que se ha ido cuestionando a comparación de Virgil Van Gaal que ganó la Champions también estamos hablando de lo que ha ganado esta última Supercopa UEFA y también quedar como subcampeón en la Liga de Naciones también teniendo uno de los mayores y altos rendimientos en lo que ha sido esta campaña a lo mismo que también ha sido Cristiano Ronaldo que ha sido uno de los jugadores fundamentales ha ganado la Serie A de Italia ha sido el ganador junto a su selección con Portugal de la Naceo Gli enfrentándose en una final en un partido muy atractivo ante Holanda y es por eso que se habla si por títulos se ha dado esta cuestión con la selección y en este caso hablamos de Lionel Messi y es por eso que se arma esta polémica por el hecho de hablar de títulos quizás queda Messi por debajo hasta de Van Gaet y de mismo Cristiano Ronaldo pero si hablamos de un rendimiento de lo que ha sido de forma regular creo que Lionel Messi lo ha hecho en la Liga Española nadie se lo puede quitar ni discutir si hay que respetar como lo digo todas las votaciones tú ya lo mencionaste han sido los periodistas los capitanes de cada club los técnicos entonces es este creo que favorable también una parte por la trayectoria de Lionel Messi nunca había ganado este premio es verdad es la primera vez que gana el premio de Aves entonces creo que es importante también para saber de qué está hecho el jugador y sacar las polémicas de un lado porque siempre va a haber polémicas en distintas premiaciones no solo en este premio de Aves sino ya lo hemos tenido en el Balón de Oro por ejemplo donde a veces muchos dicen es mejor este jugador pero finalmente lo gana el otro entonces hay que respetar la decisión en este caso de los votantes y otro premio que se llevó el día de ayer fue al mejor técnico y ya lo habíamos mencionado Christopher nosotros antes de esta premiación ya siendo nominado nomás que lo merecía el alemán Jürgen Klot el técnico que salió campeón de la Champions League con el Liverpool de Inglaterra y no solo por salir campeón sino por el estilo de juego que ha demostrado con el equipo inglés lo ha llevado nuevamente a la cima donde merece estar este club por la trayectoria por la historia que tiene y sobre todo porque estuvo a un punto nada más también de lograr la liga inglesa entonces creo que es muy meritorio llegaba también como subcampeón de la temporada pasada en la Champions League cuando la perdió frente al Real Madrid entonces importantísimo lo que viene haciendo el alemán y sobre todo porque todavía tiene un largo camino con el cuadro de Liverpool bien ahora lo que también está viéndose es ahora el bicampeonato no quiere preparar todo Jürgen Klopp para poder hacer creo que sería importante Liverpool porque durante toda durante toda esta temporada este buen inicio de temporada porque hasta ahora invicto el cuadro de Liverpool está arrasando con todo es uno de los equipos más demoledores de la Premier arrancó más la Champions League cayó frente al Napoli donde fue la sorpresa el campeón debutó con una derrota creo que ahí ha sido el tropezón pero en la liga de Inglaterra si está arrasador le lleva cinco puntos al que le sigue y en este caso es el Manchester City así que es un equipo en las cuales Jürgen Klopp creo que ha sido un proceso y eso se ha respetado eso ha sido importante que el cuadro de Liverpool que bien es cierto la primera temporada no fue la que se esperaba tanto sino que se estaba peleando el título de Champions cosa que para ellos lo más importante es ganar la Premier inclusive no que sube el objetivo más alto porque no lo hace y es muy meritorio lo que ha hecho el alemán porque también los jugadores que han llegado ha sido pedido de él ha tenido que hacer un esquema diferente recuerdo que cuando era Philippe Coutinho el estrella máxima de Liverpool y se fue al Barcelona dijeron ahora que va a ser de Liverpool se fue su estrella máxima entonces Jürgen Klopp ha sabido como componer ese medio campo encontró los jugadores que necesitaba para seguir armando un equipo competitivo y finalmente le dio los resultados que él quería Sadio, Mané Salah y Firmino que tridente tiene el cuadro en el medio campo medio campo tiene a Fabinho quien fue una de las figuras en el Monaco en la temporada antepasada entonces ha sabido como manejar todos estos jugadores llegó Alisson creo que fue uno de los mejores refuerzos que tuvo el Liverpool porque en la portería necesitaban un arquero de jerarquía creo que era lo único que le faltaba para que el equipo de Liverpool sea bien bien potenciado en todos sus lados en la defensa y en el ataque bien meritorio lo que ha hecho Jürgen Klopp y sobre todo merecido por este título que superó ampliamente a Didier de Champs campeón del mundo con Francia también superó al mismo técnico a Tite después de salir campeón de esta Copa América también lo veníamos hablando Christopher creo que salir campeón de un torneo más corto sabemos que es difícil también tiene validez pero salir campeón de la Champions League y bueno en este caso quedar a un punto nada más y tener buen rendimiento en un torneo que es larguísimo como la Liga de Inglaterra y sobre todo la competitividad que hay en Inglaterra es demasiado difícil entonces creo que en un nivelazo ha estado el sistema táctico de Liverpool y creo que ha demostrado ser el equipo hasta ahora que mejor juega el fútbol y por otra parte antes de irnos a la pausa comercial vamos a hablar de quien ha sido la mejor jugadora porque también hemos visto la premiación en el Davies al igual que ha sido Leo Messi en esta oportunidad ha sido Megan Rapión en esta oportunidad es campeona mundial en lo que ha sido también este último campeonato femenino que se aconteció en Francia una de las figuras importantes en las cuales también destacó por la gran participación que tuvo en este último mundial con la selección de Estados Unidos siendo ampliamente superior a sus otras compañeras Alex Morgan y también a la inglesa Lucy Bronze si muy bien su destacada participación creo que el premio es merecido Morgan también era una de las favoritas pero en este caso creo que en la última temporada no hizo las cosas muy bien pero ya también es una super ganadora no cuántas temporadas ha llevado este premio entonces meritorio por el caso de las chicas y vamos a ver cómo le va ahora en adelante a todos estos ganadores y sobre todo a los demás que siempre se quieren ganar un lugar en los premios que realiza la FIFA Cristofo así es y así nos vamos a una pausa comercial y al volver todo el tema de polideportivos aquí en RCR Deportes una pausa comercial y regresamos Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos fulbito y volei cumpleaños quince años bodas despedidas baby shower contamos con amplias áreas verdes zona de parrilla servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para fulbito y volei además de playa de estacionamiento privado ubicado en la avenida Riva Agüero veinte cero nueve en San Miguel no esperes más y haz tu reservación al whatsapp nueve siete seis ciento noventa y nueve cuatro veinticinco o nueve siete seis tres siete tres seis dieciocho Radio Santa Rosa sesenta y dos años llevando buenas nuevas en tu vida Santa Rosa buenas nuevas en tu vida estamos de vuelta en RCR Deportes y ahora si Christopher vamos a hablar acerca de los polideportivos y hemos tenido competencias en este caso del karate que se ha llevado este torneo sudamericano en Santiago de Chile bien sabemos que este torneo de la serie A que se estaba llevando en Santiago suma puntos para Tokio 2020 y en esta oportunidad ha sido un logro importante ya que se subieron al podio en esta oportunidad las tres chicas en este caso Sol Salcedo Sol Romani y Andrea Almanza que han logrado en esta oportunidad estar en lo más alto del podio es importante se llevaron la medalla de bronce en la especialidad de Kata Christopher entonces creo que ha sido importante tú lo has mencionado esto le ha ayudado le está ayudando también para la sumatoria de puntos para la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pero lamentablemente en lo personal creo que ha sido de Alexander Grander de Alexandra Grande quien no ha podido relucir ese trabajo que había hecho y demostrado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 Christopher porque lamentablemente quedó eliminada en el proceso de repechaje no ha podido pasar las siguientes etapas entonces hay que tratar un poco de mejorar a nuestros deportistas peruanos creo que la tienen difícil y sobre todo porque van a seguir remando para tener la clasificación directo a Tokio bien sabíamos que lo de Alexandra Grande ya habíamos hablado en algún momento que el tema de los complejos que se han construido para entrenar son muchos deportistas que se han quejado y créeme que es lamentable como ha estado pasando todo esto y es una de ellas quienes había dado a conocer ese malestar de que no se podía entrenar que si querían que se logre cosas importantes después de Lima 2019 que los dejen entrenar y es por eso que también en parte de su molestia creo que también estos resultados han sido malísimos malos para lo personal para Alexandra Grande más allá de ser bicampeona Panamericana lo que ella tiene que estar es entre los 5 mejores del ranking mundial para poder estar en Tokio cosa que no ha sumado muchos puntos que le puedan permitir y seguir escalando porque está muy lejos de los primeros lugares si creo que esta era su gran oportunidad este campeonato que se viene realizando en Santiago era la oportunidad para que Alexandra demuestre lo que había hecho en Lima 2019 como lo repito porque salió campeona es bicampeona Panamericana entonces lamentablemente creo que no ha tenido su mejor día digámoslo así pues perder en repechaje sorprende a cualquiera por el nivelazo que ha venido demostrando no solo en estos juegos sino en los pasados en Toronto pero vamos a ver cómo le va hay que saber también que le va a costar mucho y ojalá le alcance Christopher porque es importantísimo lo que tú has mencionado tiene que estar en el top 5 para que pueda clasificar directo a Tokio y todavía está un poco lejos de esa clasificación porque vamos a esperar nuestra participación que pueda tener de aquí en adelante se vienen más torneos importantes y también vamos a hablar ya para cerrar toda esta información deportiva vamos a hablar de lo que ha sido también este sudamericano de atletismo que se llevó a cabo en tierras argentinas exactamente en la capital en Buenos Aires donde la delegación peruana en conjunto quedó en el segundo lugar de esta competencia ha sido importante también la participación de todos los atletas que han estado presentes sabíamos muy bien que había algunos que no iban a estar presentes en las cuales eran candidatos fijos habíamos hablado en este caso de muchas ausencias en este caso que ha sido del chico Cristian Pacheco también hemos visto de Gladys Tejeda Inés Menchor también hemos visto a Kimberly García también a Andia hemos tenido muchas ausencias en este sudamericano por también unos temas de lesión entrenamiento preparación que le va a servir mucho como tú mencionas muchas competencias que se vienen en Christopher sobre todo el atletismo donde hemos tenido relevancia en estos Juegos Panamericanos nos estamos volviendo potencia sabemos que tenemos buenos atletas pero hay que seguir trabajando y en esta oportunidad Ulises Ambrosio fue quien quedó en el cuarto lugar hizo la mejor marca con dos horas quince minutos y cincuenta y un y cincuenta y seis segundos entonces importante lo que ha hecho nuestro peruano y también otro quien quedó en el quinto lugar fue Marcos Condor Guamán quien registró dos horas dieciséis minutos y dieciocho segundos ellos dos quedaron en los mejores puestos Christopher de esta competencia de atletismo que se ha llevado como tú lo dijiste en Buenos Aires Argentina entonces vamos a seguir apoyando nuestros atletas nacionales se vienen más competencias ya hay dos competencias que son fijas la del levantamiento de pesas Christopher que se va a realizar acá en Lima ya en los complejos que ya tenemos y también la de para badminton y el mismo badminton donde hemos tenido también buenas buenos atletas destacando no solo a nivel nacional sino internacional y así vamos a cerrar toda esta información del día de hoy agradecer a todas las personas que siguen apoyando al programa RCR Deportes que lo puedes encontrar a través del canal de Youtube de Radio Santa Rosa y también nos puedes seguir a través de todas las redes sociales como Radio Santa Rosa también pueden visitar la página web www.radiosantarosa.com.p ahí se van a encontrar con todas las noticias nacionales e internacionales deportivas y también podrán encontrar la coyuntura política muchísimas gracias Alan Rodríguez por acompañarnos en la conducción también en cámaras estuvo Alan Berpitman y con nosotros será hasta el día de mañana y esto fue RCR Deportes con todas las noticias deportivas nacionales e internacionales contadas de una manera diferente por Radio Santa Rosa en los 1500 AM y 105.1 FM Sur RCR Builds Gracias por ver el video.